Con la medalla en el pecho Con la medalla en el pecho Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Paso la noche en vela Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Con la ilusión es de verte Paso la noche en vela Cansadito de camino, algo pa' por Sevillana Algo pa' por Sevillana, cansadito de camino, algo pa' por Sevillana Cansadito de camino, algo pa' por Sevillana Algo pa' por Sevillana, detrás de mí está andarte cantando por la calzada Desde el balcón de los cielos también te canta Y vengo para traerte el cariño de tu pueblo Que te quiere, a tu arca peregrina y viena verte Este momento tan nuestro, quien pudiera detenerlo Quien pudiera detenerlo, en este momento tan nuestro, quien pudiera detenerlo Que diría tanta cosa, pero no puedo Decírtela yo no puedo, por eso vengo a cantarte a la puerta de tu cielo La doce campanilla, nos va guiando 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 ¡Ay, camino viejo! ¡Que se le venía a jugar! ¡Ay, camino viejo! ¡Que se le venía a jugar! ¡Y me llevo al cielo! ¡Cordón azul y blanco! ¡En mi medalla! ¡En mi medalla! ¡Cordón azul y blanco! ¡En mi medalla! ¡Cordón azul y blanco! ¡En mi medalla! ¡Aparición bendita! ¡Entre rocalla! ¡Aparición bendita! ¡Entre rocalla! ¡Ay, camino viejo! ¡Que se le venía a jugar! ¡Ay, camino viejo! ¡Que se le venía a jugar! ¡Y me llevo al cielo! ¡Que se le venía a jugar! ¡Viva la abertura! ¡Que viva la madre Millau! ¡Viva la abertura! ¡Viva la abertura! ¡Viva la abertura! ¡Viva la abertura! ¡Que viva puta! ¡Viva la abertura! ¡Gracias! 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 Que mi todo es mi obrero, y no me puedo matar, siempre te espero, que mi camino te haces, que mi todo es mi obrero, y no me puedo matar, siempre te espero. ¡Gracias! 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 SR. Aves, entrada y arriba. ¡Fuera, frita, 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 frita! ¡Fuera, frita, frita, frita! ¡Fuera, frita, 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 frita! Música Música Vente con nosotros, vive, vive este domingo Por calles y barrios quiero que vengas contigo Que la banda toca, gritando el sentío, me aprendió el sentío y mi alma se desbota. El centro es la mano de nuestro hermano mayor, va dejando fresco aroma, el romero es flor. Suenan los cohetes y suena el tambor, coge nuestro sonar y era corre y vende. Sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera, porque la primavera inunda el corazón. Vente a cantar, respirar romería, vente a cantar, respirar romería, porque la cofradía, comida en el banda. Música Sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera, porque la primavera inunda el corazón. Vente a cantar, respirar romería, vente a cantar, respirar romería, porque la cofradía, comida en el banda. Sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera. Sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera. Sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera, sal al balcón y besa tu bandera. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Lleno los caminos de evidencia, viene a abrir tu romería, fluye como un mirasuelo. Vengo pa' cantarte, mi jencita, madre mía de la cabeza, mi esperanza y mi anhelo. Morena, tu gata, ilumina mi pisada en tu sendero. Y no puedo quedarme, se queda mi querencia entre tu lirio cancón. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Y no puedo quedarme, se queda mi querencia entre tu lirio cancón. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. Yo sé que tu vida no me abandona y que te duerme, Señor, amo mi alma entre mis manos. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 Llamando a su cien pañón Llamando a mi lado 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 Llamando a mi lado a mi lado a mi lado Llamando a mi lado 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 a ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen la Cabeza! ¡Opa!